43 43 Voy a cantarle a los barrios 43 43 en total 43 Por ser Ravana un encanto 43 Y además la capital 43 El cerro tiene la llave Decía Montero un día Ataré con su castillo Tarrago a Jesús María Me dicen que son 43 El Pilar y Pueblo Nuevo 43 Belén eran una gloria 43 San Lanzaro Lullano 43 Y el Barrio de la Victoria 43 La Punta tiene su historia Jesús del Monte y Tacón San Leopoldo y Cayo Hueso Y el Gran Barrio de Colón Me dicen que son 43 43 En la Yagua te encontrabas 43 Con numerosos placeres 43 El Pontón San Nicolás 43 Y los Cintio Hueso 43 Y los Cintio Haceres 43 Por amor, orgullo 43 Y los Cintio Hueso 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 43 Como yo voy a olvidar 43 43 40 40 43 Díganme si no es verdad Me dicen que son Cuarenta y tres Almentar es buena vista Cuarenta y tres La sierra me dijo polo Cuarenta y tres Pobolote y los pocitos Cuarenta y tres Miramar y cojo solo Cuarenta y tres Dale y salta a ver Raúl Ay manita y Santa Fe Dos playas para rumbiar Y eso que me dice usted Me dicen que son Cuarenta y tres Pero me dicen que son Cuarenta y tres Me dicen que son Cuarenta y tres Pero me dicen que son Cuarenta y tres 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 Gracias.